Sangre Diagonal El final de lo que pudo ser Valencia y el principio de lo que es hoy España El final de Barraca y el Gitano El bypass de esta noche cruzamos el Mississippi y la rata inmunda de Pepe Navarro Una cruz de Caravaca incrustada en el esternón Un padre psicodislocado Un canal de televisión haciéndonos cómplices del terror A mi pareja le hace gracia que represente personajes con distintas deficiencias Al principio lo hacía para darle miedo, pero a ella les ha cogido cariño Son personajes híbridos entre asesinos en serie y discapacitados Con algunas facultades físicas especiales Pero cada uno tiene también algún don sobrenatural Ahora es ella quien me da miedo a mí Me los pide, les conoce, tienen empatía, hablan, recuerdan juntos Y sobre todo espera a que aparezcan Estamos hablando de entre 5 y 10 individuos Hasta tienen un grupo de música, imaginario Y fans Se llaman The Mongers Leipzig Halle für Gaffen nach München Für mich? Ja, genau Pues eso Me han dado un corny milk Al pie, dark and white Mit dem plus un calciu Y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy Avui he somiat amb tu Anaves amb un gos preciós Marró, esquitxat de blanc Molt boig I tu a darrere mirant directe I... El teu somriure altra vegada Hem parlat T'he vist bé Segura Érem a Madrid I jo treballava com tu volies Tenia un problema amb el so de tot plegat I clar Jo anava i venia I tot allà esperant Al costat Un grup de 4 noies I dos nois Jugaven a muntar-se En bikinis de tigrats Quan ens han vist Treien la llengua La tenien molt llarga O iscrivés En ese car El Escrive Yo Arregate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una canción que me gusta mucho, porque la corto. Gracias por ver el video. Y le puso el nombre de Tijeritas porque era como un niño prodigio que cantaba muy bien, pero se cansaba de las canciones rápido. Y lo que hacía era cortarlas para poder cantar más. Y por eso le llamaban Tijeritas. Luego ya toda la comunidad se enfadó con él por temas familiares. Pues con esta canción que me gusta me pasa algo similar. Yo lo que hago es cortarla. Y lo que vamos a intentar hacer ahora es cantarla juntos. Juntos, juntas, juntos, juntas. Juntas es una palabra preciosa. Juntos, juntas, juntos, juntas. Juntos, juntas, juntos, juntas. 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 Juntos, juntas.